Me gusta caerle bien a la gente, Marco, tío. Pero no, 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 si os voy a acabar dando mi... A Marcos Marín, digo, Marcos Marín. Ah, Marcos Marín. Me gusta caer bien. Sí, por eso no digo a misa, porque me gusta caer bien. Como no tiene fans, es que no tiene ningún fan. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Marcos Gerrollado y vamos a hablar de fútbol femenino. Por eso aquí soy Marcos fútbol femenino. Hoy, como cada lunes, vamos a estar en el debate de fútbol femenino. En esta sección cada vez más popular, tengo que decir y agradecer. Gracias a todos los que estáis por aquí en este directo. Si estáis viendo esto más adelante en YouTube, os recuerdo que activéis las notificaciones, os suscribáis al canal y que si queréis estar acompañando en los directos, me sigáis también en el canal de Twitch. Hoy, para este vídeo, alineación titular, podemos decir. Me acompañan Alejandro Pecci, Marcos Marín y Lalo del Barrán. ¿Cómo estáis? Buenas, buenas. Bueno, pues normal. Es de Marcos el lunes, tío. Sentados. Bueno, vale. Muy bien. Estamos con los pocos. ¿A quién consideraríais de momento el mejor fichaje de lo que llevamos de temporada? Y voy a empezar por Marcos, que lo hemos hablado antes fuera de micro y creo que tenía ya una candidata clara. Ojo, yo es que voy a hacer trampa. Es que no es fichaje. No, entonces no vale. Entonces no vale. Si no es fichaje, no vale. Sí es, pero no es. No vale. Ahí se ha recuperado de lesión, no es fichaje, no vale. No, 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 no. Es Claudia Pina. Técnicamente puede ser fichaje. Viene de otro club, aunque fuera jugadora del Barça. Yo creo que es lo mejor que se ha podido hacer en lo que se ha visto de momento. Lo mejor que ha podido hacer un club. Cero dudas. De ahí no me sacáis. ¿Cuál es el nombre? No entero. ¿Claudia Pina? Claudia Pina. Claudia Pina. Tanto como para elegir la mejor fichaje de lo que llevamos de temporada. La Pina es buenísima. Sí, no, no. Claro que es buenísima. Si me lo validáis como fichaje, sí. Hombre, yo creo que sí. Yo no lo he validado como fichaje. No lo he validado. No lo he validado. Entonces para Pecha igual es. Yo creo que no lo sé. En el Sevilla sí hubiese contado como fichaje. Bueno, entre comillas. Pero el Barcelona no, pertenece al Barça. Yo esto lo digo porque en el directo que hice el domingo, el nombre que proponía la mayoría de la gente era Rolfo. Y bueno, puedo comprarlo. No sé si veis a... Pechi, ¿cuál sería tu nombre? Tengo dos. No sé. Ya está. Pechi no puede decir una. Quiere contentar a todo el mundo. No, no, no. Tengo dos. Y además dos que juegan en una posición parecida. Una de ellas, Maitane, en el Atlético de Madrid. Me sumo. Me sumo. Ha sido fundamental su fichaje en el Atlético de Madrid. Y Claudio Azornoza en el Real Madrid, para mí. Pero en cuanto a... Joder. Porque las dos tienen la misma trascendencia en su equipo, de importancia. Pero estamos... A ver. Tú, Lalu, dices Maitane. Pero, sobrao. Yo creo que es la que más rendimiento. Pero, viendo las últimas jornadas de la Real, sobre todo las dos últimas que he visto, ojito en Marramírez en la Real, ¿eh? Está quedando muy bien. Y sí, bueno, entonces, vale... La verdad es que podríamos hacer un toque, porque a mí también me parece que el Valencia ha amortizado muy bien a Oriana Altuve. Pero yo voy a dar otro nombre también sorprendente. Hanna King, vale, que viene a hacer doblete, entonces... No, Marco, todavía no. Hanna, te digo yo que todavía no. Ha sacado un punto. Ha sacado un punto. Y el Sporting los necesita. Tú has visto solo un partido de Hanna. Yo es que llevo viendo ocho partidos y... No compro Hanna King. Yo sí la he visto jugar en directo y... A final de la temporada, si a lo mejor marca 12 goles como Danielena, te lo compro. Pero ahora mismo no. A ver, me quedo un poco. Me quedo un poco así sorprendido, porque... Es lo que comenta Salto entre dos por el chat. Tornoza está jugando bien a niveles Real Madrid. Podemos considerarla... Yo sé que es un buen fichaje para el Real Madrid. ¿Qué son niveles Real Madrid? Es que ahora mismo la única que está rindiendo a nivel Real Madrid puede ser que sea Claudia Tornoza. Por eso digo. A mí es... Para mí es uno de los mejores fichajes... En este caso de la temporada, en cuanto al rendimiento en su equipo. Porque lo está jugando todo. No tiene sustitutas. Nadie... No la tiene. Vale. ¿Y jugadoras revelación? Fichaje revelación, porque... Maitane, Claudia Tornoza, Irene Paredes, que lo estaban diciendo también por el chat. Claudia Pina, conocíamos bien su nivel y están rindiendo igual al nivel que se esperaba o que se podría esperar de ellas. Aquí me compráis a Fridolina Rolfo o también esperabais el rendimiento que está dando. Pero Rolfo es buena, Marcos. Es que Rolfo es muy buena. Es que yo no... Eso se debe venir. Yo creo. Yo también. De hecho yo tengo un tuit guardado por ahí de alguien que decía que Rolfo no pegaba con el estiro del Barça. Joder, pues si llega a pegar... ¿Con alguien te refieres a Borja Rodríguez, concretamente? Sí, bueno, ese fue el tuit. Sí, que no pegaba. Yo se lo tengo guardado como, joder, por si no pega. Y estoy recibiendo y es que cada partido me flipa más. Igual se me echa encima la gente. Yo voy, entre comillas, a defender ese tuit. Puede que no encaje con el estilo del Barça, lo cual no significa que no funcione. Y que no sea buenísima, porque lo es. Pero puede que no sea el tipo de jugadora... Es que ha guapa de lateral izquierda. Si es que es donde la ponga está rindiendo. Si pones a Catacol de delantera a centra, también va a meterte seis goles. No, encaja a la perfección. De hecho, ella yo creo que se ha acomodado al Barça. Sí, no como una otra. Es cierto. Y de hecho lo está haciendo súper bien. Pongan donde le pongan. Igual que Chernogorcevic. Pausa hidratación, chiquis. También pausa hidratación. Ten cuidado, Marcos, que ya sabes lo que pasó la última vez. Que mientras digo... Qué cabrones. Cuando quieren ahogar a Marcos. Aprovecho para leer. Está diciendo Andrea por el chat. ¿Puedo poner de revelación a Paula Tomás o no se me permite? No, no se te permite. Paula Tomás llevo en su barco dos años. La verdad es que igual hubiera sido más revelación la temporada pasada. No, no. A ver, sí que... Le pasa, por cierto. Está tocado. Sí, ¿no? Yo no tengo ni idea, la verdad. A ver, lleva fuera de convocatorias un par de semanas. O Paula Tomás está lesionada, ¿no? Digo yo, ¿no? Sí. Eso es lo que digo. Suponemos, pero ya sabes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso otro tema? ¿Qué me dijiste tú, Lalu? ¿No? El de los comunicados. Pero bueno. Vamos a pasar al tema del que luego me dicen. ¿Es que solo hablas de esto? Bueno, es que para hablar de la golea del Barcelona por 10 años. 1, que llevamos... Creo que no hace falta hablar de eso. Yo creo que podemos pasar de... Y no sé si hay mucho nuevo que comentar. Es un tema para comentar. Entonces... No hay necesidad, no hay necesidad. No hay necesidad de hablar del partido de Barcelona. Vale, pues Valencia 1-Betis 0. No, no. De eso vamos a hablar. De hecho, yo veo una camiseta de la selección venezolana, para hacer público venezolano, que sepáis. Enmarcó Oriana, marcó Deina también. Pero es que creo que tenemos que hablar del Real Madrid de nuevo. Porque si bien a mí me parece que la primera parte contra el Alavés fue buena. Se pudo ir ganando al descanso. Yo creo que se pudo ir ganando... O sea, se debió ir ganando al descanso. El bajón en la segunda mitad es evidente. El bajón del Real Madrid en la segunda mitad es evidente. A pesar de haber tenido dos remates a los largueros. Y no sé a qué achacarlo. No sé si achacarlo a decisiones del entrenador que no movió lo suficiente como para superar al Alavés, que estuvo bien. ¿O al estado físico de las jugadoras? Es muy raro levantar la mano en el fondo este. Ella no tiene la lucecita ahí, ¿eh? No, porque tengo la regleta ocupada, jove. A ver, yo creo que el Real Madrid pegó el bajón a partir del minuto 62 o así, que entra a cargarme en gol. Que empezó a dar más profundidad por el centro. Algo que Chamorro, que es quien da la asistencia y quien generó muchísimo peligro, no estaba metiendo balones por el centro. Entonces Armengol empieza a adentrarse y eso descoloca mucho a la lateral, a Olga. Olga se ve obligada a cubrir primero a Mucarama y después, cuando entra Sara Carrillo, a Sara Carrillo, que le hace muchos rotos y entonces se vuelven a quedar los espacios para que Armengol entre el centro. Entonces yo creo que de ahí vinieron los problemas del Real Madrid, de no saber leer los cambios que hizo el Alavés. O sea, que tú crees que es más cuestión de entrenador que de físico de las jugadoras. Sí, 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 sí. Pues es que en el primer tiempo, citando las transiciones de Claudia Fornoza, tampoco vi que ante a Gran Madrid. Y en el segundo tiempo se comió el Alavés, el mediocampo. Yo en la primera parte, yo, el Madrid tendría que haber aprovechado la superioridad que tenía para irse al descanso por delante, porque cuando pudo matar el partido no lo hizo el Real Madrid en la primera parte. Luego en la segunda, ya la Alavés se le colocó, presionó la salida de balón del Real Madrid y el Real Madrid ya tuvo muchas más lagunas para meter al ataque. Se comió el medio. Aún así, el Madrid tuvo dos largueros al final. Sí, sí. Por ejemplo, el Atenea fue brutal, ¿eh? Y luego también a la vez tuvo un mano a mano. Un mano a mano también tuvo la Alavés. O sea, que en la segunda parte la balanza podía haber caído de un lado o de otro. Pero en la primera parte, cuando el Madrid tuvo contra las cuerdas al Atenea, la Alavés no lo aprovecho. ¿Bien hablado? No, no, sí, 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 estoy de acuerdo. La cuestión es eso, porque es, no sé si decir raro, pero no es habitual que un equipo en la primera parte domine con, no sé si decir claridad, a mí me pareció que sí. A mí me parece que la primera parte del Real Madrid... Sí, sí, la primera parte se repuso muy bien en Madrid al primer gol. Sí, para mí la primera parte es para irse ganando al descanso, pero que luego, ¿qué pasa? Las decisiones, como dice Isa por aquí, van en contra, las decisiones que toma David Aznar van en contra del propio equipo. El Alavés, por supuesto, también comentabais, también juega y para mí el Alavés mejora en la segunda mitad, hace una segunda mitad mejor que la primera parte, a pesar de haber conseguido el gol en la primera parte. ¿O es que no les da para más? ¿Que el mismo plan que deberían trazar y que debería funcionar, las jugadoras no llegan y entra esa posible también ansiedad de necesitar ganarlo todo? Lalu, ¿tú qué porcentaje le das a cada cosa? Porque yo creo que son ambas cosas, ¿eh? O sea, no la achacaría solo a una. Bueno, tiene que ser muy difícil ser futbolista de Madrid ahora, ¿eh? O sea, quiere decir, tú demandas la salida de entrenador. No te lo dan, tampoco vas bien, has hecho bien los dos partidos de Champions. Se sabe que no hay sintonía entre ellas y el entrenador, ya está, o sea, no es un rumor, es real. O sea, no os lo estoy diciendo como un rumor, es así. Y los partidos no te salen, los cambios no te llegan, las vacas agradas, muchas, algunas están en el banquillo. Es que les daría un porcentaje a que luego ellas mismas también tengan presión. Ellas tampoco creo que estén felices. Es que yo le daría un mismo porcentaje a todo. O sea, sigues un poco en la misma línea que tuvimos al principio en uno de estos debates de qué porcentaje le damos a cada cosa. No, lo malo es que, ¿os acordáis que yo dije que no me bajaba del tren de que Real Madrid iba a entrar en Champions? Pero es que pasa cada jornada y cada jornada me arrepiento más, porque parece que sí, que sí, que sí. Pero es un... Yo ayer, yo ayer, yo hasta ayer estaba convencido de que entraba en Champions. Ayer se lo comenté a una amiga, Marina Plascardona, te amo. Que es que ya no es solo que el madridismo esté en modo pesimista, que es lo entendible, sino que yo desde una posición en la que me da igual si entra uno en Champions, el Real Madrid, yo es que ya lo veo fuera. Ahora sí. Porque vienes una dinámica. Queda mucha liga y además que la federación va a empezar a quitar puntos por ahí arriba y el Madrid se va a quedar en Champions, ya os lo digo yo. Es lo que hemos pensado todo, ¿eh? 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 Ahí está, ¿eh? Ya os digo yo que el Real Madrid va a entrar en Champions. De una forma u otra, pero va a entrar. De todas maneras, yo siempre, yo llevo días pensándolo, ¿no? Es que si fuera el equipo masculino, Andar no estaría en el banquillo ya. O sea, me preocupa que ese sea el nivel de interés que tienen en el equipo femenino. Me preocupa. Es que yo creo que alguien tiene agarrado al equipo, el gesto no explica. Y por eso no hay cambios. Por eso todo sigue igual y no ha pasado nada. Mira, si de verdad el femenino importara dentro de la entidad, Andar estaría allá afuera. O sea, es así. Si es que el femenino fue más una presión popular que realmente creían en ellos. Si fue una presión popular que hizo en la sección. Es verdad que le han dado recursos, ¿eh? Le han dado muchos recursos. Juan Andy Estefano. Tiene unas instalaciones muy buenas. Para mí son de las mejores que hay en primera junto a... Bueno, hay muchas buenas. Probablemente las mejores. Probablemente. Unas instalaciones del copón. Pero a la hora de la verdad faltan cosas. O sea, si realmente habría gente que sabe dentro del Real Madrid, Rolfo a lo mejor estaría jugando. Ahora mismo en el Real Madrid, ¿sabes? Yo... A ver, lo voy a... Voy a defender lo indefendible. ¿Por qué no me bajo de ese barco? Y unimos el primer tema con el segundo. A mí, el Real Madrid ficha Rolfo. Y tampoco te digo, vaya fichajazo que ha hecho. Qué subida de nivel... Qué gran... Para mí sí, viene del Wolfsburgo, Marcos. Viene del Wolfsburgo. Claro que sí. Ahora mismo creo que el Real Madrid haría mal a Alexia Putillas. Top 5 porteras de la primera Iberdrola. Es que te acabas dejando... Te acabas dejando gente. Dices 5 y dices... Puf, pero esta podría estar también. Es que es lo típico que dice Españos y Cata. Pero si es que no para. ¿Que no para Cata? ¿Tuviste el partido? ¿Las 3 veces que llegaron las 3 paradas que hizo Cata? No, yo vi las 20 veces que llegó el Vía Real y las 19 que paró Larque. Voy a acotar. Por nivel. No por rendimiento actual. Por nivel... Es complicado igual, Marcos. Que te has venido muy arriba. Es muy complicado. No. Por eso digo. Es que tampoco le veo el sentido. Por nivel. Esto se puede hacer entonces igual ahora que a final de temporada que a principio. Sí, pero se hace ahora. Se hace ahora. No le veo nada. ¿No le veo nada? 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 Es que es imposible esta. De verdad. No había pensado en ella y la metería también. No sé. Alin se puede meter. María Valenzuela, que está lesionada, también se puede meter. Si poderse, se puede. Desde luego se puede. ¿Se puede meter a Paraluita? Claro. Es que yo también la metería, pero es que tengo que sacar a alguien. Misa también está ahí. No. Pues a Misa. Yo a Patri le he visto partidazos. Es que he visto tantos del Rayo que vosotros no habéis visto. Está siendo la que sostienta al Rayo. Entre el Arqué y Alin Reis. El Arqué y Alin Reis. Mira. A ver, si es por nivel tiene que estar Paños. Paños. Vale. Sandra Paños lo tenemos claro. Vale. También el NLT sí me gusta, ¿eh? No, no. Como para ser una de las cinco mejores de la vida. Hay que darle tiempo, creo. A día de hoy. He dejado este tema para el final porque sabía que íbamos a empezar a dar vueltas. Y además, como no tenía que ver con la actualidad. Voy leyendo comentarios del chat. Os dejo que vayáis pensando, pero vais a tener que dar una respuesta. Es que no hemos dicho a Lindal. Claro, claro. Isa dice... A ver, porque estoy bastante de acuerdo. Paños, Lindal, Larqué, Misa y Kata. Estoy haciendo la cuenta, ¿eh? Espérate. No. Mira, yo metería Años y Kata. Ahí tienen que estar. María Valenzuela. Metía también a Misa. Metía Misa y me quedo con lo que habéis dicho de Alin. Estás a esto de decir a Sara Serrat. No, joder, no. Me has dado una lista de la selección. Me has dado una lista de bilda. No, no. Te he metido, por ejemplo, a Lola. Te he metido. Alin decía Lola por aquí también. Sí. Y a quién me ha faltan dicho. Sandra, Alete, María Lola y para luta, dice Atiza. Yo es que, a ver. Es que me meto en el verengenal. Ella ha dicho a mis cinco. Sí, sí. Y me cago en ella. Tus cinco ha sido, digamos que... No sé si decir a asegurar, pero aún así. Yo es que, mira. A Aline querría meterla. A Larqué también. A Lindal también. Paños tiene que estar. ¿En qué haces, Marcos? En pensar la mía. Sí, está contando, está contando. Estaría haciendo la mía. Pero claro, tampoco... Top cinco es complicado, dice Lausaspi. Claro, claro, es complicado. Y María López va en el... Mira. Pero es guay que sea complicado, ¿eh? Claro, claro. Por eso dice que en España hay buen nivel en la portería. Vale, ya lo tengo, el mío. Venga. Yo no lo tengo. En orden, ¿eh? Larqué. Lindal. Paños. Valenzuela. Nanclares. Joder, es que mira que el Nanclares me gusta mucho también, pero... No la voy a meter ahí. Te gusta caerle bien a la gente, Marco, tío. Pero no, no, no. Y si os voy a acabar dando mi... A Marcos Marín, digo. A Marcos Marín. Ah, Marcos Marín. Caer bien. Sí, por eso no digo a Misa, porque me gusta caer bien. Como no tiene fans, es que no tiene ningún fan. Entonces, nadie se me va a echar encima. Nadie. De hecho, Marcos, en el momento que está este debate, hay mucha probabilidad de que el extracto para el inicio de YouTube sea... Misa ha estado cinco y Marcos, no. Hay mucha probabilidad de que sea esa. Parece bien. Falta Lalo y Marcos. Rallado. Rallado. A ver. Es que he rayado. Sandra Paños. Misa Rodríguez. Para Paños es la uno para todos. Ya está. Vale. Sandra Paños. No, no, no. La Zinqui. La Zinqui. Venga, que te va a dejar una amiga fuera y te va a joder. Paños y cinco más. Paños y cuatro más. Mira. Vale. Paños, Misa, Larqué, Aline y Lindal. Yo voy a twittar el mío. Ahora mismo. Ese es mi top cinco. Doliéndome muchísimo haber dejado a alguna gente fuera, pero es que hay que elegir, claro. Hay que elegir. ¿Qué portera sustituirá a Paños? Si es que hay, porque de momento... Nadie a Valenzuela. A mí Cata me parece mejor que Valenzuela, ¿eh? Y Cata y Cata. Claro, como fútbol. Cata me parece mejor. Y más completa. Vale. O sea, he tenido la suerte de ver a Cata cada domingo en el Sevilla y era un auténtico espectáculo. Esa portera. Y es muy completa. Va bien con los pies, va bien por arriba. No, es que con los pies tienes más highlights que una jugadora del centro del campo. O sea, la tía que cada partida hace un regate ahí dentro del área, tiene una sangre fría. Joder. Sí la tienen, tío. O sea, entre Cata y Valenzuela elegís a Cata. Yo no. Yo me quedo con Cata. Yo no. Sí. Yo me quedo con Valenzuela, ¿eh? Es que quedan muchos dueños para eso, yo creo, ¿no? Yo digo, hacedme... ¿No íbamos a hablar de la comunicación de los clubes? Ah, es verdad. ¿Ves? Otra cosa que tenía apuntada y ya se me había olvidado. A mí me pone triste. A mí de los nervios. Es que parece que estamos en una liga de regional. Es que a nivel formativo estamos en una liga de regional. Eso de tema de los 11, 10 minutos de empezar, lesiones que nadie se entera, cómo han sido, gente que entra y sale de las convocatorias sin saber el por qué. Ese es el trato que esos clubes le dan a sus aficionados. No a nosotros en la prensa, a sus aficionados. Que no haya explicaciones después de una derrota, que nadie salga a hablar. Los tratos que le dan a sus aficionados. Hola, ¿qué tal? Dice, mi favorito es el Madrid Club de fútbol, poniendo siempre el tuit de que comienza el partido en minuto 15. Que eso es cierto. Eso ya lo tengo estudiado. Y luego de anunciar fichajes con el partido empezado. También. La temporada pasada en las escuelas de fútbol de Logroño anunciando, este es el 11 para hoy. Y acto seguido. Y hemos fichado a esta que está en el 11. También. También eso es mucho del Madrid Club de fútbol. Que a lo mejor te salga un 11 y dices, oye, esta onda ha salido. Pero, pero, dice Inés, los que tienen que informarnos son los periodistas. Sí. No podemos. También, pero. Mira, te voy a explicar. Tú llegas al campo y lo primero es que ya no puedes acercarte a más de un metro. Te ponen en una zona donde no te pueden mover. Y según entras, por el mismo lado sales. Sin trato. Sin absolutamente nada. De hecho, en Vallecas nos sentamos entre el público, ¿eh? En Vallecas nos sentamos entre el público. Eso lo quiero decir en alto. Me parece terrible. O sea, yo en Vallecas estoy súper cómodo. Porque aquí tengo... Me fíjate con el populacho. Te tengo... Te deberíamos contar nuestras andanzas cuando vamos a los campos. Para que la gente supiera lo que se vive. Debería. Yo estoy aquí en la nada y no me traigo nunca. Yo voy a Vallecas con un equipo de fotografía que cuesta a lo mejor 12.000 euros. Y estoy con la madre de Iris aquí. Y las amigas de Marcos aquí. Y no me puedo mover. Y si me roban... Pensa de Marcos ahí dando la lata, ¿sabes? No, pero es verdad que... Es espeluznante. No se puede informar porque a nosotros también nos ocultan todo. No es fácil trabajar en un entorno en el que te ocultan muchas cosas, no te dan explicaciones. No es fácil, ¿eh? Y muchas veces, aunque no te oculten, no puedes. O sea, no puedes. Porque también influye mucho tener que quedar bien con los clubes. Claro, a eso es a lo que voy. A eso es a lo que voy. Claro, por eso lo decía. O sea, lo que si informamos de algo y lo reventamos, pues es que nos quedamos sin ello. Y nos podemos quedar sin el acceso a los campos. En el caso de alguien de medios cúteres como yo. Es que no es fácil. No es fácil saber qué hacer. Hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias, Pechi, Marcos y Lalu. Gracias a todos los que habéis... Y antes de pedir, Marcos, déjame decir. Antes de pedir que un abrazo muy fuerte a María Dalarilla, que va a ser mamá. Y que esperemos que todo vaya bien. Que Hugo va a tener un hermanito o una hermanita. Y que, bueno, todo esto es gracias a que el fútbol femenino también está avanzando. Convenio, profesionalidad. El Levante también es un club que todo este tipo de cosas también está muy pendiente. Así que nos alegra mucho por María. Gracias a todos. Pechi, te estás amando. Gracias a todos. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!